muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo en otro vídeo impactante impresionante y muy revelador a mi gente un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo progresista buenos días único que nos escucha cómo está usted muy bien gracias y tú muy bien muy bien usted se hizo a la prueba verdad bueno ya me la he hecho varias veces gracias a dios pues ha salido negativo todas las ocasiones que me la he hecho y como sacari lo más bien ella ya hasta tiene los anticuerpos o sea que va a estar donando plasma porque pues no tuvo tuvo prácticamente asintomática pasó el tiempo de la cuarentena se la volvió a hacer salió negativo y salió que tiene los anticuerpos así que va a donar plasma que es algo que se está haciendo y da resultados pero y si en este momento hay muchos reclamos hay de hecho vamos a partir de de lo que todos sabemos a ver habemos muchos que tenemos internet en nuestras casas pero en este país hay miles que no tienen que debe hacer el estado financiar esto internet gratuito bueno hay hay fondos federales disponibles por eso hay chavos hay para atender las circunstancias o consecuencias de la pandemia en cada casa saque si el gobierno tiene dinero tendría una buena excusa si lo utiliza bien es correcto se pudieran establecer hot spots en áreas donde donde no hay accesibilidad de igual manera el gobierno está tiene un programa en curso para que le tengan computadoras todos los estudiantes todos los maestros en algunos casos son tabletas por otro lado también hay un programa para que estudiantes graduados de escuela superior pues reciben mil dólares para adquirir una computadora este tipo de programa se puede expandir tanto con fondos federales como fondos estatales yo le daría prioridad definitivamente y con el favor del pueblo cuando esté en la gobernación así será porque yo estoy de acuerdo hay una brecha tecnológica en puerto rico muy grande recientemente salió a relucir que más de cuatrocientas mil familias en puerto rico no tienen acceso al internet eso afecta puerto rico en muchos renglones afecta en el área de educación afecta en el área de calidad de vida afecta en términos de de estar conectados con el mundo porque tenemos que estar conectados con el mundo no podemos estar encerrados en nuestra isla así que se progresa esa tiene muchos renglones así que si es un área que tiene que tener prioridad la tecnología tiene que tener prioridad en el gobierno eh ahora y a partir de enero después de las elecciones por eso pero a usted le satisface por donde va el departamento de educación con relación a este proyecto de educación a distancia y que todo estudiante esté conectado usted cree que lo está todo el mundo que todo el mundo está cogiendo clase que todo está como miel sobre juela no claramente no no estoy satisfecho llevo tiempo haciendo señalamientos se han tardado mucho en atenderlos el primero que hice y eso fue hace meses atrás cuando lamentablemente echaron el otro semestre a pérdida puede decir usen los canales de televisión finalmente dos o tres meses después empezaron a usar los canales de W y PR para asistir a los estudiantes dije en aquel entonces que utilizaran el correo para enviarle materiales a los estudiantes a sus hogares ahora veo que esa es una de las cosas que están haciendo siempre dije que los comedores escolares tenían que mantenerse abiertos y podía utilizarse el mecanismo de servicarro ahora que lo están haciendo pero te digo más lo que hay aquí es falta de protocolos claros que se hayan compartido con el magisterio con el público en general para que los padres también estén al tanto de cómo cómo se va a mantener el sistema de educación funcionando y esto no debe ser una sola regla para todos porque esto varía de pueblo en pueblo varía dependiendo por ejemplo los contagios de COVID en un sitio en particular varía hay muchas cosas que se pueden hacer una de las cosas que yo he planteado y es porque me la han recomendado directores escolares y están haciendo fuera de Puerto Rico en algunos planteles escolares tú pudieras dividir los salones por ejemplo por la mitad y entonces el lunes va la mitad de los de los estudiantes de un salón en particular y el martes va la otra mitad y entonces miércoles y jueves así sucesivamente y el viernes todos permanecen en sus hogares y entonces qué hacen limitas la población estudiantil en la escuela a 50 por ciento también lo que hace por ejemplo es que no todos van al comedor escolar a la misma vez no todos van a su periodo de descanso recreo a la misma vez obviamente tienes mascarillas tienes protectores faciales desinfectantes y eso se puede hacer en algunas escuelas en Puerto Rico dependiendo de dónde están los focos de contagio y cómo se ve la situación porque eso de tú decir que las cierras todas y que todos van a hacer educación remota cuando sabes que ni la mitad es más mucho menos de los estudiantes tienen computador ahora mismo no hay claridad no hay transparencia tienen que tener un plan claro entonces si le añadimos a eso que hay municipios que sufre que básicamente no tienen escuelas por decir guánica como resultado los terremotos y que ni tan siquiera han identificado van a establecer vagones tienen facilidades alternas carpas para la enseñanza de los niños tienen tienen a toda esta población desorientada o sea que hay muchos errores aquí se han cometido muchos errores y yo llevo tiempo diciéndolo tú no puedes paralizar la enseñanza de nuestros niños y jóvenes son una tragedia igual esa es una tragedia igual o mayor que el virus con el cual estamos conviviendo aquí hay que distribuir aquí hay que pagar internet al al que no lo tenga aquí hay que dar internet al que no lo tenga si es así y por cierto tienes que no sólo darle el acceso no sólo darle la computadora a adiestrarlo porque tanto el magisterio los maestros como los estudiantes porque eso no es tan sencillo como que le diste una computadora y ya eso no funciona así o sea que por eso es que las las decisiones tienen que ser balanceada tienen que hacer sentido común tiene y tú no puedes básicamente paralizar la educación y que pues en unas escuelas en particular lo que está pasando es que los maestros están al teléfono con todos los padres haciéndolo indecible en otras no hay comunicación entre maestros y estudiantes porque las directrices son diferentes yo no veo claridad yo no veo orden en deberían es tener un plan y unos protocolos claro público que todos los tú lo puedas comentar todos lo podamos comentar el magisterio lo pueda comentar no he visto eso rubén lo tengo que decir y por qué y por qué lo digo porque todos todos debemos estar usted cree concernados de que nuestros niños y jóvenes de familias que no que no tienen muchos recursos vayan a estar prácticamente con sin educación sin el pan de la enseñanza usted cree que usted va a ser gobernador en enero definitivamente y ya pensó y ya pensó en quién podría ser un secretario de educación o va a dejar a eligió hernández yo por por respeto al pueblo yo voy a estar seleccionando mi equipo después del 4 del 3 de noviembre y si charly delgado le da una pela perdona y si charly delgado le da una pela no eso eso está totalmente fuera de 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 consideración y si alexandra lugar o le da la le da una pela y le comen los dulces a usted tampoco tampoco yo te tengo que admitir algo quedan un poco más de dos meses para las elecciones esto es un es una circunstancia bien diferente por la pandemia no se puede hacer política hoy quedan dos meses o sea que que yo tengo que estar enfocado y lo estoy llevando mi mensaje en todo puerto rico lo hago en todos los foros que me invitan utilizo las redes activamente estoy disponible para todas las entrevistas voy a estar visitando pueblos pero claro no no con actividades aglomerando personas sino más bien visitando líderes en sus propias casas como la sigue lo he hecho siempre que he podido que no he estado en el encierro y así que yo voy a seguir haciendo mi trabajo participar en los debates que me inviten y estoy seguro estoy seguro que voy a prevalecer y por qué bueno porque es que cuando tú ves mi hoja de servicio rubén en los dos puestos que yo tenía en el gobierno secretario de justicia y comisionado residente ahí lo que ha habido es resultado por eso yo le ofrezco al pueblo un gobierno de excelencia de ejecución de obra aquí hay fondos de más tú lo dijiste aquí aquí hay fondos de más lo que falta es obra lo que falta es ejecución pero hay fondos que si no se usan al 31 de diciembre se fastidió exacto y por otro lado una visión clara del futuro de puerto rico un futuro en una relación permanente con eeuu que nos traten igual como ciudadanos americanos cuál es el contraste de los demás candidatos me pregunta es un trato diferente para puerto rico separar a puerto rico una visión peligrosa imagina el candidato delgado que propone que tengamos un pacto como las gildas del pacífico de palau y de y de la marcha que es un pacto de 15 años que te dan unos dinero para salud educación y después a ver qué pasa a los 15 años ese no es el futuro que queremos para puerto rico queremos un futuro con calidad de vida con desarrollo económico con con igualdad que nos traten igual que nuestros hermanos puertorriqueños en los estados quien está escribiendo quien está escribiendo o dirige su plataforma en el área de educación en el área de educación es un grupo rubén no es una persona en particular muchas personas han aportado quien está dirigiendo los trabajos de plataforma en general es el doctor carlos mellado y hay pero un sinnúmero de personas aportando fácilmente más de 100 100 personas aportando en este tema no 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 ¡Suscríbete!